Un fuerte aplauso por favor para todas las chicas que están participando esta noche. Todas estas chicas son parte de CUREN para que ustedes las vean aquí diariamente. Y para que los pacientes como siempre, como servicio, siempre pensando con ustedes. Un fuerte aplauso por favor que se escuchen. ¿Qué comienzan? Platos de la comida para la comida. Lleven cuatro platos por rápido. La última en la bocina. 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 ¡Seguro el curado! La última en la bocina. ¡Gracias!